A mí me gusta mucho usar Python, lamentablemente no lo uso demasiado en mi trabajo, entonces trato de usarlo en mis ratos libres. Me gusta mucho tocar y hacer música, entonces en general investigo bastante sobre MIDI y todas estas cosas. Siempre me encuentro con que usar MIDI, no sé si conocen el protocolo, es mucho más difícil de usarlo en cualquier plataforma que no sea el Linux. El Linux es muy trivial. Pero bueno, ahora voy a tratar de hacer una prueba de sonido, a ver si el sonido sale. Ah, está saliendo. Bueno, entonces la idea fue con mi amigo Mitos, que está ahí, que trabaja para OLPC y tiene un montón de LPC, llegó a mi casa con todas esas cosas táctiles y dijimos, vamos a hacer algo creativo. Entonces usamos Twisted, usamos GTK y un montón de cosas para hacer una obra orquestada. Fíjense que esto es un software para hacer música privativo. Pero bueno, la idea es que podamos trabajar, vamos a regular un poco los volúmenes para el compañero Mitos. Fíjense que estamos usando los gestos. Y bueno, tenemos otra LPC. Esto es otro software, con Mitos nos gusta mucho hacer software que no sirve para muchas cosas. Entonces hicimos unas caritas. Bueno, pusimos Sprite que reciclamos bastante. Pero bueno, la idea era mostrar que con Python, con Twisted, se puede hacer software que no sirve para nada. Entonces, bueno, espero que... Si se animan, bueno, estamos... Ah, implementamos algunos gestos táctiles. Y bueno, nos divertimos mucho. Si quieren les muestro un poco cómo está implementado todo esto. Por si algún día quieren placerlo un poco. Voy a bajar un poco el volumen. Acá. Bueno. La gracia fue que, en realidad, si tuviésemos más OLPCs, podríamos seguir metiendo sonidos. Porque esto, en el fondo, funciona todo con MIDI. Una cosa importante es que MIDI, como es un protocolo bastante viejo, funciona muy bien en redes Wi-Fi. Fíjense que, en general, yo hago música. Y el miedo de los músicos es la latencia. Latencia de más de 15 milisegundos es muy complicada para tocar. Porque uno no entiende mucho qué es lo que pasa. Pero las redes funcionan a toda velocidad. Y el problema es generar todo este audio, en realidad. Que eso lo hace bien esta computadora que tiene todo software privativo. Que es lo peor del mundo. Y no compren estas cosas. Pero bueno, les muestro un poquito del código que estamos corriendo. Bueno. Acá tenemos, primero, una aplicación Pygame. Y el Humitos Protocol. Les voy a mostrar el Humitos Protocol. Voy a matar... Bueno, no. Dejo el servidor corriendo. Les muestro el Humitos Protocol. 30 segundos. Fue terrible con Humitos. Habíamos pensado hacer trampa. De proyectos. Pero no nos salió. Iba a presentar yo cómo estaba yo todo. Hay un repositorio en GitHub. Si lo buscan como AppThings. No pregunten el por qué del nombre. Usa las dos manos para escribir más rápido. Entonces, acá hay un... Bueno, déjenos... Oh, bueno. Uy. Bueno, acá, para los que les gusta desarrollar protocolos, el RFC no nos salió todavía. Este es un Humitos Protocol. Un protocolo re difícil con Twister. Gracias. Gracias.